Da a conocer el Comité para la Protección a los Periodistas su reporte anual de comunicadores detenidos. Incontrolable el mosquito Aedes aegypti en la región oriental de Cuba. Google en la isla. ¿Podrá el cubano de a pie disfrutar de la Internet? Opositores dentro y fuera de Cuba piden condicionar la relación de Europa con el régimen castrista. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. El Comité para la Protección a los Periodistas CPJ dio a conocer el reporte anual de comunicadores detenidos alrededor del mundo. En el mismo aparecen dos periodistas independientes cubanos. Grisel González tiene los detalles. Los nombres de dos periodistas independientes cubanos aparecen en la lista de 259 comunicadores encarcelados en el mundo hasta el 1 de diciembre de 2016, según el reporte anual del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ. Se trata de Manuel Guerra Pérez y Lisbeth Lora. Ambos trabajan para la publicación independiente Cimarron de Mayabeque. El régimen cubano ha arreciado la represión contra los periodistas independientes y de manera oficial han dado a conocer que en la isla no hay espacio para la prensa independiente. El periodista independiente Jorge Olivera Castillo, poeta, escritor y expreso político de la Primavera Negra de 2013, aquí en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, incluyó en su programa Académicos de Riesgo. Explica el por qué se ha incrementado la represión en la isla según su perspectiva. Yo creo que el gobierno, retomando lo que te dije al comienzo, le teme a todo. Y precisamente se está, ante los cambios que se avecinan definitivamente a mediano plazo, va a tener que hacer cambios económicos. El país está en una situación financiera económica límite. Y esto precisamente ahí radica una de las causas del por qué el gobierno ha elevado a una manera realmente dramática los actos represivos. La policía allanó los domicilios de Guerra Pérez y Lora y les confiscó los materiales y equipos de trabajo, una computadora y una impresora para reproducir el boletín. Así se lo declararon a la organización CPJ. La represión en contra de los periodistas independientes se incrementó tras el paso del huracán Matthew por el oriente del país. Varios comunicadores fueron arrestados cuando intentaban reportar sobre los estragos que dejó el fenómeno natural en la región. La policía política también arremetió contra la prensa independiente cuando intentaban recoger la impresión del pueblo tras la muerte de Fidel Castro. También se arreció la represión contra los activistas pacíficos de derechos humanos como fue el caso de Dibel Benítez de la Unión Patriótica de Cuba en Holguín. Fui detenido arbitrariamente ante el paso de la caravana del dictador Fidel Castro. Fui trasladado a su centro de detención. Asimismo, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, varios activistas de la UNPACU que marchaban de manera pacífica fueron reprimidos. Grisel González, Martín Noticias. A pesar de la publicitada lucha contra diversas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, lo cierto es que el zika, el dengue y la chikungunya no han podido ser erradicadas durante décadas en la región oriental de la isla de Cuba. Veamos sobre este tema un reportaje de Jordanis Castillo del Lente Cubano para Martín Noticias. El dengue y el zika continúan en aumento en la ciudad de Guantánamo. Sobre este tema, el licenciado en enfermería y cuidados intensivos, Pastor Borrero Gutiérrez, comentó a Martín Noticias. En este momento hay un índice, un gran porciento de enfermedades del dengue, que ya hace unos cuantos años tenemos un buen índice de la repercusión de esto sobre la población. Y nos está afectando otra que es nueva en nuestros medios, como el zika y menos frecuente el chikungunya. Las cifras de los afectados no son divulgadas por los medios locales y son tratadas con secretismo. Todos los casos son remitidos a la escuela vocacional José Maceo, ubicada al noroeste de la ciudad de Guantánamo, principalmente los de zika. En nuestra localidad en general hay muchos índices de afectación, pero las zonas más proclives son a infectarse, son en la zona de San Justo, el sur y los barrios periféricos generalmente. La presencia en la ciudad de zanjas de aguas albañales, desagües al aire libre, microvertederos y la contaminación de los ríos impiden la erradicación o al menos un mayor control sanitario sobre estas enfermedades. Hay desechos y aguas contaminadas. Hay veces que se pasa una o dos semanas sin pasar la basura, que eso es una cosa también que hace que las enfermedades fluyan. En Caribe la hierba casi coja un edificio grandísimo. San Justo es un lugar que por favor, y el sur, son lugares que donde más se contagian y los cocos. La mayor preocupación de la población es las afectaciones que causa el zika a las embarazadas. En el zika hay que usar preservativo, la mujer en el primer trimestre evitar en la zona que hay infectación no ser embarazada, pero se está, usar medidas preventivas, usar condón, evitar la picadura de mosquitos, repelente. Aunque con menos casos, la chikungunya también forma parte de la batalla diaria con estas enfermedades. La chikungunya es una enfermedad menos atípica, es decir, menos frecuente en nuestro medio, que produce fiebre también, pero se diferencia de la demás, produce lo mismo, pero se diferencia del zika y del dengue, porque produce gran dolor articular y que produce la artrosis y enfermedades óseas, que produce mucho dolor en los primeros días y puede tardar hasta seis meses recuperarse. Jordani Castillo, Martín Otesias. Con desesperanza han acogido algunos analistas el acuerdo recién firmado por la empresa de comunicaciones de Cuba, Etexa, y el gigante de Internet estadounidense Google. Ricardo Quintana está aquí en el estudio y abunda sobre este tema. Ricardo. Pues, Alfredo, para los entendidos, el régimen se ha anotado un tanto en el campo de la mercadotecnia, mientras que usted, el cubano común, continúa lidiando con una Internet súper limitada. El acuerdo no resuelve la avidez del cubano por acceder a una Internet abierta y más bien supone un beneficio político al régimen cubano. Así lo ha manifestado el licenciado Sebastián Arcos Casabón, investigador del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Parte de las relaciones públicas del gobierno de Raúl Castro, principalmente después que llegó al poder, es dar una imagen de apertura que no es real sobre el terreno en Cuba. El presidente de Google, Eric Smith, firmó el acuerdo en La Habana en busca de una mejor experiencia online para los cubanos, que utilizan los productos del gigante de Internet, pero no brinda un mayor acceso a la red de redes. Eso garantiza el acceso a Google y a cierta información, ni siquiera toda, a cierta información que provee Google, pero no garantiza el acceso del cubano promedio al resto de la Internet. Algunos expertos hacen referencia al cable de fibra óptica que llegó al oriente cubano desde Venezuela en 2012, el cual provee beneficios de igual orden a los que hoy ofrece Google. La explotación de esta fibra óptica la pudiéramos catalogar que está a un 20% quizás. Si Cuba quisiera realmente darle Internet a toda la población, en 24 horas lo pudiera hacer, abriendo la red GSM de datos. Una vez abierta la red GSM de datos, ellos pueden comercializar, como hacen en el mundo entero, los paquetes de Internet. El pueblo cubano es uno de los que menos acceso tiene a la Internet y el régimen, uno de los que más férreo control, mantiene sobre la web. Realmente la velocidad no es mala, la velocidad es bien aceptable, pero sin embargo, todo lo que usted haga, todas las páginas que usted abra, quedan registradas en el servidor. Para mí no es más que una nueva fachada, una fachada más para un nuevo mecanismo de control a la oposición interna en Cuba. Para Arcos Casabón, el gobierno cubano ha dado un golpe político con este acuerdo. En este sentido, los cubanos han tenido éxito porque han obligado a las compañías extranjeras, tanto europeas, canadienses como norteamericanas ahora, a jugar bajo sus reglas de juego. En La Habana, internautas reaccionaron con esperanza. Es bueno que Google y Cuba han hecho un convenio porque así podemos facilitarnos nosotros, tener, no sé, una buena comunicación, poder entrar a lugares donde nosotros nunca hemos podido entrar, no sé, cosas nuevas. No solo que dependa de Google la conexión que le haces a internet, sino también de Tesla, que mejore más las condiciones como tal en todo el país. Yo no creo que el cubano va a ver una mejoría. Va a saber que Google hizo negocios con el gobierno, supuestamente van a tener más ancho de banda, pero realmente yo no creo que va a ser así. No tiene la voluntad de abrirlo. En Cuba hay unas 900 salas de internet y más de 200 puntos Wi-Fi. Y no todo el mundo puede pagar 12 usos equivalentes a 50 pesos cubanos por una hora en auta. No todo el mundo lo puede hacer. Algunos jornalistas coinciden en que el interés de La Habana es controlar la actividad en la web en la isla. Es decir, que han contratado una herramienta de control. Y otros se preguntan si el régimen va a ceder un espacio de comunicación. Alfredo, ¿qué? No puede supervisar, no puede controlar. Y por otra parte, en una misiva dirigida a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se pide el condicionamiento de la ratificación del acuerdo de cooperación con Cuba. Luis Guardia explica quiénes son los firmantes de la carta y qué se especifica en la misma. Opositores cubanos y personalidades internacionales que trabajan con la sociedad civil le enviaron una misiva a la jefa de la diplomacia europea pidiendo el condicionamiento de la ratificación del acuerdo de cooperación con Cuba a una serie de medidas concretas encaminadas a iniciar una transición democrática en la mayor de las Antillas. Reunidos en la Universidad de Miami, varios de los firmantes de la misiva manifestaron su optimismo sobre el cambio de mentalidad de la sociedad civil cubana. La oposición te voy a decir que nos sentimos más optimistas que nunca porque creemos que este es el momento, que después de la caída del tirano, este es el momento para que en nuestro país haya un cambio. La transformación es inminente, el cambio es inminente y bíblicamente podemos ver que hay leyes espirituales sobre hombres específicos que portan malicias, gente buena y gente mala. Los que portan malicias hay potestades principales que cuando esa persona muere se los lleva y deja un vacío de poder. El vacío de poder pudiera, según los presentes, tener una incidencia importante en las altas esferas del régimen comunista cubano. La muerte física creo que va a representar la muerte ideológica de precisamente la ideología que sostenía. El gobierno cubano era Fidel Castro, no era el socialismo, no era el antiimperialismo, no era nada de lo que se habló siempre, ni el nacionalismo, era simplemente Fidel Castro. Según los presentes en el evento, es el momento de unir esfuerzos para concientizar a toda la sociedad civil cubana. Hay que trabajar mucho, hay que escolarizar al pueblo, enseñar al pueblo y liberarlo de todas las ideas satánicas que le han puesto en la mente, que es lo que está dominando a muchos del pueblo cubano en este momento. También estuvo presente en el evento el embajador Otto Reich, quien abundó sobre la importancia de una nueva visión desde la oficina Oval. La política de Estados Unidos bajo el presidente Trump va a ser distinta a la que fue la del presidente Obama. Todavía a Obama le quedan unas cinco semanas, va a hacer todo lo posible, yo creo, para continuar ayudando al régimen económicamente, porque él piensa que esa es la manera de ayudar al pueblo de Cuba, pero el presidente electo Trump no está de acuerdo. La Habana políticamente permanece inamovible. El régimen castrista cierra filas ante un cambio de inquilino en la Casa Blanca, que ya ha manifestado su respaldo a la causa de la democratización de Cuba. Luis Guardia, Martín Noticias. Alejandro Puerto, un cubano que reside en Cienfuegos, ganó el primer premio del concurso Ideas para Cuba, con el ensayo titulado El desarrollo individual como componente del bienestar colectivo. El concurso fue convocado por empresarios cubanoamericanos con el objetivo de comenzar a construir el futuro de Cuba desde el presente. El trabajo de Puerto, a quien se le otorgaron mil dólares como premio, propone fortalecer las estructuras legales que potencien el derecho a la propiedad y privatizar las empresas estatales para hacer más transparente el funcionamiento de los servicios públicos, entre otras medidas. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, causa polémica el nombramiento del posible nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Y esperan más caos en Venezuela con el retiro de los billetes de 100 bolívares. Esto y más, al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. La aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone, ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audios, videos, descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Abertas sobre noticias. De última hora, desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el nombramiento de Rex Tillerson, director genente de ExxonMobil, para conducir el Departamento de Estado. Tillerson asumiría el cargo si es ratificado por el Senado en un proceso que se espera sea muy complejo por sus vínculos internacionales, especialmente con Rusia. Verónica Valderas Iglesias informa. En 2011, el entonces candidato presidencial Rick Perry propuso eliminar el Departamento de Energía de Estados Unidos, pero este martes Perry fue nominado para dirigirlo bajo el gobierno de Donald Trump. A la consideración del escéptico del cambio climático, se sumó la del general retirado, John Kelly, como jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Si es confirmado por el Senado, él estaría a cargo de implementar las políticas más controvertidas de Donald Trump sobre América Latina. Pero en el ámbito nacional es el nombramiento del director general de ExxonMobil, Rex Tillerson, el que más controversia genera a pesar de ser elogiado por el vicepresidente electo, Mike Pence. No podríamos estar más agradecidos de que alguien con el liderazgo comprobado y los logros de Rex Tillerson aceptara servir como nuestro próximo secretario de Estado. Pero no solo es a los demócratas, sino a algunos republicanos como John McCain, a quienes les preocupan las inversiones que ha hecho Tillerson en Rusia y sus estrechos lazos con Vladimir Putin, relación que ha defendido en varias ocasiones, eso sí, antes de ser nominado. Lo conozco desde 1999, tengo una relación muy cercana con él, no concuerdo con todo lo que hace, no concuerdo con todo lo que hacen muchos líderes. A pesar de la mayoría que tienen en el Senado, nada garantiza que los republicanos sumen los votos necesarios para confirmarlo en el cargo. Pero en entrevista con la Voz de América, el experto petrolero Horacio Medina se dirigió a aquellos que no consideran políticamente correcta la nominación de Tillerson. Una persona políticamente correcta ocupando ese cargo toma decisiones políticamente correctas, no necesariamente las correctas. Y otra cosa importante que podría ocurrir aquí es que el señor Tillerson no va a ser tan accesible como pueden ser otros al punto de vista de los lobistas. Dentro de ese contexto, Medina dice confiar en la capacidad gerencial de Tillerson, lo que sustenta desde su punto de vista la oportunidad de ocupar el cargo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Pasamos a Venezuela, donde el retiro de billetes de 100 bolívares y el anuncio del cierre de la frontera con Colombia presagia, según expertos, un gran caos en el país. Los detalles a continuación con nuestro colega Alejandro Marcano. Maduro nuevamente utilizó los poderes que le da el decreto de emergencia económica que firmó en septiembre y ordenó en tiempo extra la salida de circulación de todos los billetes de 100 bolívares, el de mayor denominación en el país sudamericano, que además representa el 48% del efectivo que circula en esa economía. Además, ordenó en la noche de ayer el cierre de la frontera para evitar el contrabando de divisas. Nada más hoy en la mañana y en la madrugada capturamos 64 millones de bolívares que estaban pasando por trocha y por camino. Por eso he decidido cerrar la frontera con Colombia 72 horas. Una medida similar a la que ejecutó Fidel Castro el 5 de agosto de 1961 en Cuba. Los cubanos no confiaban en los bancos, sacaron y conservaron el dinero en sus hogares. Castro cambió y dejó sin valor la moneda anterior, dejando a la población en bancarrota. Una situación similar a la que hoy vive el pueblo venezolano. Yo estoy ahorrando para hacer unas compras en enero porque yo me quiero ir del país y entonces, wow, eso me trancó todo. Estoy gastando, puro gastando, gastando, gastando todo lo que tengo. La intención del plan oficialista es golpear y frenar al dólar paralelo o de mercado negro, que se ha disparado alcanzando casi los 4.000 bolívares por divisa. En 72 horas es imposible que se canjeen todos los billetes de 100 bolívares que tienen los venezolanos. Y adicionalmente aquí va a haber muchos venezolanos que van a perder el chance de canjear ese billete de 100 bolívares o muchos se les va a olvidar o muchos van a estar de viaje y esos venezolanos van a ver una confiscación de su riqueza. Hoy los venezolanos viven un gran caos que se suma a la falta de comida, medicinas, insumos y a una gran inflación. Queda claro que no solamente pretenden volvernos locos a los venezolanos, porque ya la gente no sabe qué hacer. No consigue la plata, no puede pagar, pero tampoco puede guardar los billetes porque nos amenazan con que en pocas horas perderían todo valor. Los pequeños comerciantes y hasta los transportistas son protagonistas de la gran confusión que reina en Venezuela. La inflación y la baja disponibilidad de dinero en efectivo en Venezuela han generado en las últimas semanas problemas de pago en los comercios y largas filas en los cajeros automáticos de los bancos que se han quedado cortos para atender la demanda de efectivo de los clientes. Alejandro Marcano, Martín Noticias. Por ocho votos contra uno, el Tribunal Constitucional de Colombia le dio el sí a la vía rápida en el Congreso para aprobar las reformas constitucionales necesarias e implementar el acuerdo de paz con la FARC. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos recibe una ayuda millonaria de la Unión Europea para llevar adelante el proceso. Isabel Cuervo con el informe. Este último tramo hacia la paz puede resultar el más difícil y sin embargo es esencial. Así se refiere la jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sobre la fase del postconflicto en Colombia. Ahora ha llegado el momento de trabajar por una verdadera reconciliación. Esto puede llevar más tiempo que las negociaciones. Razones que consideraron más que suficientes para aprobarle un paquete de ayuda económica de casi 600 millones de euros a Colombia. Porque ya con los recursos podemos comenzar a darle beneficios concretos a la gente. A Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y premio Nobel de Paz, por lograr firmar un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, aún le queda el arduo trecho del postconflicto por recorrer. El expresidente y senador Álvaro Uribe, contrario a las formas del proceso, argumenta que todo esto ocurre... Sin el plebiscito que el gobierno perdió y después eludió, todo en beneficio del terrorismo, con anulación de debates y de procedimientos democráticos, como en nombre de la paz lo han hecho las dictaduras. Y es que los críticos del proceso de paz consideran que son demasiadas las concesiones que se le dan a un grupo que cometió crímenes de lesa humanidad por más de medio siglo. Las escuelas democráticas de derecho enseñan que las normas jurídicas son para someter al poder, no para que el poder someta a las libertades, nunca para ayudar a los abusos del poder. El apoyo de la Unión Europea al proceso de paz en Colombia, que ha ascendido a casi 550 millones de euros durante los últimos 15 años, se verá complementado con este nuevo paquete de ayuda de casi 600 millones de euros, para poner fin al conflicto armado más antiguo de América, que deja cerca de 260 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y más de 6 millones de desplazados. Isabel Cuervo, Martín Noticias. Hacemos ahora una última pausa y al regresar, otra cinta cubana se une a la lista de materiales censurados por el régimen castrista. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad, tiene que oír a Radio Martí, y no está hereje en la información. Radio Martí, 30 años contigo. La cinta cubana titulada Singular Historia de Juan Signada, pasó a engrosar la larga lista de materiales audiovisuales censurados por el régimen castrista, al ser excluida de varios festivales nacionales. En la misma se narra el deterioro social de la mayor de las Antillas. Tomás Regalado, informa. Una historia de obreros y campesinos. La singular historia de Juan Signada habla de los malabares que tiene que hacer un cubano día a pie para llegar a fines de mes y mantener a su familia es un reflejo, según resume su director de esa realidad cotidiana, del día a día que tienen que enfrentar quienes viven en la mayor de las Antillas a expensas de un salario oficial. En cuatro días se te fueron 280 pesos, no alcanza para nada. Mi película de Juan Signada cuenta la historia de un obrero cubano que gana mensualmente 250 pesos, aproximadamente 10 dólares, y a partir de ahí los gastos que tiene que hacer y cuánto le queda el dinero a mitad de mes y las posibilidades que tiene de completar su vida en la Cuba de hoy. Según su realizador del documental, cuyo título alude al poema Tengo de Nicolás Guillén, habla sobre cómo la gente para completar el dinero que necesitan para vivir tienen que inventar, robar en el trabajo. En otras palabras, subsistir bajo un sistema inoperante. Todo mejor o debiste. A toda la gente que la ha visto en Cuba le ha gustado porque el cuento es una realidad que todos conocemos, pero que en Cuba todavía no está como en las mesas de debate, que no se ha hablado todavía así en directo y en plano sobre los salarios de los trabajadores. En fin, es una película un poquito complicada para los dirigentes. A pesar de los esfuerzos porque su obra fuese incluido en la selección del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, el director cubano Ricardo Figueredo Oliva ni siquiera recibió el no por escrito o explicación alguna. Tampoco aceptaron su película en el Festival Nuevas Miradas, que se realiza de la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños. Tener la embajada de Noruega en agosto y en el mismo agosto la estrené en Amsterdam, en el Festival Go Cuba. Y bueno, no la he puesto todavía en Cuba oficialmente en sala, la presencia del festival, pero no quedó, no quedó dentro de la selección. La singular historia de Juan sin nada es, según los críticos, una copia fiel del deterioro social de la mayor de las Antillas. Tomás Regalado, Martín Noticias. Y así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos como siempre mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a empezar!